Y bien, ¿nos dirás cómo ejecutaste ese robo tuyo? No les diré nada, además, el robo no fue del todo mi idea. ¿Crees que somos tontos? ¡Las cámaras te captaron robando el preciado diamante! Bueno, las cámaras suelen ver cosas que no son. Muy bien, chico, listo. Tenemos todo el día hasta que nos digas cómo se te ocurrió tal cosa y dónde ocultaste el gran diamante. Sí, suerte con eso. ¿Y bien? ¿Dijo algo? Nada, absolutamente nada. A veces quisiera romperle sus perfectos dientes. Ya habrá tiempo para eso. Mientras tanto, denle un vistazo al expediente. Como mayor, aquí declaro el exigente de arqueológica tunisiana abierta. ¿Ah? ¡Llegó el día! ¡Pondremos en práctica el gran plan! Todo comenzó cuando el alcalde inauguró el gran barco nacional en el que resguardaban el mayor tesoro del mundo. El diamante de Atmunda. En Egipcio, aluak bark. Aluak bark bark. ¡Espere, jefe! ¿Cómo es que estamos viendo lo que el sospechoso hizo si ni usted estaba ahí? ¡Calla, hombre! ¿No ves que queda más dramático así? Está bueno, jefe. ¿Ya puedo seguir? Sí, sí, usted siga. Muy bien, hora de trabajar. ¿Entro de manera violenta o con sigilo? Nah, violenta estará bien. ¡Crearemos un espectáculo! El sospechoso arribó al gran barco nacional con intenciones sospechosas. Dos oficiales, un destino. Un gran hombre y su motocicleta por un gran diamante. ¡Vamos! Las cámaras lograron avistarlo en un vehículo de dos ruedas. Además de enfrentarse a los oficiales de policía altamente entrenados. Muy bien, ¿qué voy a hacer? ¡Lo patearé! ¡Woohoo! ¡Entré! ¡Oh no! ¡Al fondo hay oficiales! ¿Qué voy a hacer? ¡Un escudo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Demonios! ¡La alarma! El sospechoso llega al salón donde el diamante es resguardado. Usa una especie de gancho para escapar con él. ¡Ok! ¡Un gancho! ¡Vente conmigo, diamantito! Y de la nada lo golpeo y lo arresto. ¿En serio pasó eso? Sí. Así aprenderá que aunque sea mi amigo, no debe andar... ¡Adiós, tontos! Diables. ¡Oh no! ¡Me están persiguiendo! ¡Debo escapar con el diamante! ¡Oh! ¡Un arma! ¡Una roca! ¡Sí! ¡No! ¡Carlitos! ¡Oficial herido! ¡Oficial herido! ¡Repito! ¡Que se nos muere! ¡Ah! ¡Un franco tirador! ¡Burbuja! ¡Deprisa! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Los he perdido! ¡Ahora solo toca... ¡Eh! ¡No! ¡No hay salida! El sospechoso es encorrerado por la policía. ¡No! ¡No hay salida! Y me está apuntando con un arma. Quizás si... Un negocio con ellos pueda... Pueda llegar a una fuerza con ellos. ¡Ponga las manos donde pueda verlas! ¡Si no coopera, me veré obligado a dispararle! ¡No me deja elección, señor! ¿En serio pasó eso? Me encantan los finales felices. Obvio, no baboso. Pero ojalá hubiera sucedido así. Bueno, ¿en qué me quedé? En que el sospechoso estaba acorralado. Ah, sí, como decía. Estaba acorralado y... ¿Hacer algo? ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡El diamante! ¡Sí! Ya conocen la historia. Poco después fue capturado. Pero logró ocultar el primer gran diamante en alguna parte. Señor, tenemos un nuevo informe. El segundo diamante del Gran Banco del Norte fue robado exactamente a la misma hora que el primer diamante. ¿Qué dijiste? Entonces... Ese mocoso no trabajó solo. ¡Maldito pelo azul!